Con una inversión de 1.722 millones de colones, este martes se dio la orden de inicio a los trabajos de fortalecimiento en infraestructura de distintas áreas silvestres protegidas ubicadas en cinco cantones del Pacífico Sur, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de estos parques nacionales, reactivando de esta forma la actividad económica y turística en la zona. Se trata de una serie de construcciones y mejoras que incluyen, entre otros aspectos, baterías sanitarias, puentes encenderos, módulos de hospedajes para funcionarios, un centro de visitas y albergues para los visitantes, cada una en función de las necesidades de cada área. Las obras se desarrollarán en los parques nacionales Marino Ballena, Corcovado, Piedras Blancas, Internacional La Amistad y el Refugio Nacional de Vida Silvestre en Golfito, con el financiamiento de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur-Jude Sur y la administración de los recursos por parte de la Fundación Corcovado. El proyecto lleva por nombre mejoramiento de las condiciones de visitación turística, empleabilidad y conservación de las áreas silvestres protegidas del Pacífico Sur. El anuncio de la orden de inicio de las horas tuvo lugar en el Parque Nacional Marino Ballena y contó con la presencia del viceministro de Ambiente, Franklin Paniagua, el presidente de Jude Sur, Edwin Duarte, la directora ejecutiva de la Fundación Corcovado, Alejandra Monge y los directores del área de conservación OSA, Laura Rivera y del Amistad Pacífico Ronald Chan, así como alcaldes de la zona y representantes de asociaciones de desarrollo. Es el mejoramiento a la visitación turística, ofrecer mejores condiciones para las personas que vienen de todo el país y los extranjeros que también nos visitan en esta parte tan hermosa del país. Un sitio único que tenemos, una joya de la naturaleza, esperando que al ofrecer mejores condiciones de infraestructura turística, la experiencia que viva el turista sea una experiencia gratificante, mientras esté permaneciendo y disfrutando de la flora y la fauna y también de la parte marina que tiene este parque, que en su mayoría es prácticamente un porcentaje mayor, está compuesto por área marina. Realmente ha sido un honor poder ser parte de este proyecto, estamos súper agradecidos con el Ministerio de Ambiente y el SINAC que nos dieron la oportunidad de poder administrar este proyecto para generar infraestructura en las áreas silvestres protegidas, que viene a ser un excelente complemento a los esfuerzos de conservación que hace la Fundación Corcovado. Nosotros hemos apostado muchísimo al tema de promoción del turismo rural comunitario, el turismo sostenible, como una alternativa para generar bienestar en las comunidades. La infraestructura que nosotros coloquemos en nuestros parques nacionales al servicio de los turistas beneficia la visitación en la zona y beneficia a todas las comunidades que reciben turistas. Esto es algo que se hace pensando en el rol que juegan las áreas protegidas en el desarrollo y en la recuperación económica sostenible de la zona. Cuando conocimos el proyecto nosotros en Junta Directiva en el 2016, que llegamos a la Junta Directiva, nosotros lo vimos con buenos ojos en el sentido de que esta región de los cinco cantones, a la cual nosotros administramos bajo la sombra del juez sur, iba a tener relevancia porque si hemos sido a veces críticos, es cuando uno visita un parque nacional, hay visitación y hay mucha queja del visitante. Con este proyecto lo que queremos es que el visitante venga, nos visite y salga satisfecho de que encontró comodidades y eso hay que apostar a eso y que también me alegra mucho es que también se tomó en cuenta el hospedaje de los trabajadores. Las obras darán inicio en el mes de febrero de 2021 y concluirán en febrero de 2022 y las construcciones se realizarán de manera paulatina en las diferentes áreas silvestres protegidas.